La situación es difícil y aguántalo no puedo Ya no te noto la misma, deja el dir yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí? Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviarle tu dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Y desde hoy ya no estarás junto a mí, no No te imagines cómo esto afecta mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí sol y vacío Agonizando no aguanto este frío Dios mío, ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Hoy se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle al corazón que hoy te vas a ver jamás? ¿Cómo decirle al corazón que hoy te vas a ver jamás? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese ruido!